¿Qué es la enfermedad renal crónica? Mi nombre es Sergio Roberto Reyes, yo tengo 41 años y me he dedicado al cultivo de maíz, frijoles, de la coquera, productos que se sacan aquí de la cooperativa. Mi nombre es Miguel Ángel Núñez Alas, tengo 19 años, de los 14 años comencé a trabajar aquí en la cooperativa, sembrando caña, cultivando el maíz de semillas. El Bajo Lempa ha sido una comunidad que históricamente se ha conocido como unas comunidades que han tenido historia en el tiempo de la guerra. Muchos de ellos fueron exiliados de guerra en países como Honduras, Nicaragua y también Panamá. Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 regresan y se les asigna a estas tierras, a estas personas y ellos organizadamente inician su proceso de gestión de su propio desarrollo. Y eso ha sido una característica muy particular de estas comunidades. Mi nombre es Elsie Guadalupe Brizuela de Jiménez, médico coordinadora de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Especializada del Bajo Lempa de Jiquilisco. Esta Unidad Comunitaria de Salud Familiar nace en el 2009 a partir de los resultados del estudio de Nefro Lempa que se realiza acá en la zona del Bajo Lempa de Jiquilisco, Usulután. Dado a la necesidad de atención de estos pacientes encontrados durante el estudio, a la voz de alarma que daban las comunidades que acá estaba pasando algo. Sucede que es una enfermedad que tiene varios elementos que analizar. La mayoría de pacientes que adolecen esta enfermedad en el mundo son pacientes que tienen una edad avanzada, sobre todo por encima de los 60 años. Afecta a ambos sexos con diferencias muy pequeñas y generalmente está asociado al sedentarismo, al sobrepeso, a estilos de vida poco saludables. La vez que vino el doctor durante, me estuvieron buscando y yo no sabía para qué era. Cuidado a la niña. Sí. Me le haces la lechita ahí en la mañana, me la mandas a la escuela. Te cuidas, que te portas bien. Y yo no sabía que a mi mamita la vez pasada que vinieron ahí, me dijeron que era la clínica, que me hicieron un examen. Yo no sabía que estaba tan jodido Y me estuvieron buscando Iniciamos este estudio en el bajo lempo ¿Por qué en el bajo lempo? En primer lugar, la mayoría de los pacientes Que ingresan a nuestro sistema público de salud Procede de la zona oriental del país Y muchos de los pacientes que presentaban esta enfermedad Eran de esta zona No puedo sentirse mal ni tampoco desanimado Yo me siento contento En segundo lugar, las comunidades del bajo lempo Son comunidades con una elevada organización comunitaria Y la necesidad sentida que nosotros percibimos Con los diferentes intercambios que tuvimos con los líderes y lideresas comunitarias Nos permitieron identificar que pudiese ser un escenario importante Para realizar estas investigaciones Acepté ir a ese estudio Y yo me siento bien No me he sentido tan mal Porque supuestamente esta enfermedad No se sienten muchos síntomas malos Pero sí de que Hay andado Y siempre con la fe en Dios Y los médicos Que yo sé de que ellos saben Y yo no tengo ningún temor Y voy a ir Y a la familia también les he hecho a conocer De que es una enfermedad Y al final Toda la gente No solo yo estoy algo dañado Y bastantes personas también están enfermas Afortunadamente el hospital nuestro Ha sido delegado Como un hospital sede Para realizar el trabajo de la caracterización De la enfermedad renal crónica En el país El realizar una investigación Que por primera vez se está realizando aquí en el país En el cual se pretende estudiar Aproximadamente 60 pacientes De un análisis Un chequeo completamente de todo su cuerpo Y de sus funciones Principalmente la renal La función cardíaca La función pulmonar Neurológica Y otros sistemas Del organismo Que se le van a evaluar a todos estos pacientes Aproximadamente se estarán Están procesando Unos 1500 variables De cada paciente Eso habla En virtud de la complejidad Y la diversidad De las aristas Y los ángulos De donde se está abordando La investigación científica De la insuficiencia renal crónica Yo me sentía afligido Bastante Hoy me la senté Con ánimo de ir Nada Después detención a la gente Roberto me decía No, no se preocupe Todo va a salir bien Sí, le digo Todo pidiéndole a Dios Salen las cosas bien Cuando me descubrieron Una enfermedad De la creatinina Que tenía 2.3 Supuestamente en ese tiempo Yo no sabía Que tenía esa enfermedad Nosotros estudiamos En un primer momento Las comunidades agrícolas Del Bajo Lempa En el año 2009 Y logramos confirmar Este patrón Epidemiológico De una enfermedad Que se había estado Describiendo desde el hospital Y ahora teníamos La oportunidad De hacerlo Desde las comunidades Se está realizando El estudio clínico De los pacientes Aquellos pacientes Que tienen Una alta sospecha De tener La enfermedad renal crónica De causa no tradicional Es decir Que no obedece a diabetes Que no obedece hipertensión No es una oropatía obstructiva No es una Glomeropatía primaria De las enfermedades Que primariamente Afectan Al riñón Se estudió Además La población infantil Se amplió El número De comunidades Estudiadas Posteriormente Se estudió Una segunda región En oriente Vinculada A un componente Tóxico Ambiental Importante Que existía En esa zona En la zona En el departamento De San Miguel En las comunidades De Las Brisas Y ulteriormente Se acometió Una tercera investigación En comunidades En el occidente Del país En las comunidades De Nueva Guayapa En Aguachapán Diferente Amor Innovante La Valde San Miguel Susan ¡Gracias! Desde el inicio nosotros no pudimos ni tenemos la idea de centrarnos en una sola causa. No obstante, no descartamos algunos factores asociados con la actividad agrícola, con el tipo de actividad laboral y las condiciones laborales. No son causadas esta insuficiencia por las causas tradicionales. Esto siempre hay que revisar, aunque no, el aborto. ¿Entonces aquí suben la borta? Por 13 años me he dedicado a trabajar. El doctor que me dijo si no tenía ni un vicio, que no fumaba, si no tomaba, que si tomaba que dejara ya la cerveja. No, yo le dije yo que yo ni un visa, gracias que no tengo. Los cultivos de maíz, pues como ya se sabe, manipulamos veneno, cosas que se tienen que manipular porque es importante para la plaga del maíz. Evidentemente no es la diabetes, no es la hipertensión, no son las enfermedades glomerulares, no son neuropatías obstructivas, no son enfermedades hereditarias y entonces eso le va despejando a usted una serie de incógnitas. Hasta ahora todo esto va circuncribiendo los elementos causales a dos grupos de factores de riesgo porque esta enfermedad se da fundamentalmente en comunidades agrícolas, en hombres agricultores, predominantemente, que en primer lugar manipulen una gran cantidad de productos químicos que tienen contaminantes y tienen elementos tóxicos, no tan solo para las plagas para las que ellos las usan, sino que tienen elementos tóxicos también para el organismo humano, por los metales pesados que contienen, por los productos químicos que contienen, por la asociación que se hace, por la cuantía en que se utiliza, por estar utilizándose algunos productos que están incluso prohibidos su uso a nivel internacional, que tienen un alto nivel de toxicidad. En diversas investigaciones nosotros hemos corroborado la existencia de contaminantes y creemos que muchas de las investigaciones que vamos desarrollando poco a poco nos van acercando a este fenómeno que no es de naturaleza simple y por lo tanto requiere un enfoque multidisciplinario, intersectorial y con una secuencia de trabajo que a través de las investigaciones podemos alcanzar. Y creo que la experiencia de nosotros, lo que hemos pasado a nosotros, va a servir de mucho a las nuevas generaciones, como ya lo decían, porque nosotros vamos a ser portavoces ya, porque vamos claros qué es la enfermedad renal, cómo tratar de prevenir a nuestros hijos, a la esposa, amigos, a los vecinos en las comunidades. Nosotros pretendemos a partir de este esfuerzo investigativo, generar o traducir este conocimiento en un programa integral de salud renal que involucre la capacitación y desarrollo de los recursos humanos, la implementación de los recursos financieros con una razonada aplicación de los mismos para poder desarrollar acciones que nos permitan prevenir una enfermedad que por lo que hasta ahora estamos conociendo, se trata de una enfermedad potencialmente prevenible. Primero, esta es una enfermedad de carácter social y lo segundo, esta es una enfermedad hasta donde podemos prever, y perdone la redundancia, una enfermedad prevenible. Por lo tanto, todo el esfuerzo que se haga en cuanto al conocimiento de esta enfermedad es válido porque esta es una enfermedad que teóricamente puede ser prevenida de manera completa. Gracias. Están obteniendo en esta investigación clínica de los pacientes y efectivamente pensamos que de aquí se van a derivar intervenciones efectivas, tanto desde el punto de vista individual de beneficio para los pacientes como desde el punto de vista poblacional en beneficio de todas las comunidades y de toda la población de El Salvador. Pero sí que por el bienestar también de la familia, por vivir unos días más con los hijos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.